y esto dice que estamos en vivo en vivo en vivo mi gente de infovehículos aquí dice que está notificando está bien está notificando y ahí se comenzó la gente a conectar con infovehículos señores aquí vemos aquí tengo un fondo diferente es un fondo diferente para lo que se preguntan y porque un fondo diferente me cansé del delivery me cansé del carajito de la vecina gritando me cansé de los vecinos me cansé de todo y me cambié señores aquí estamos un fondo diferente aquí el producto de todo eso saludando a todos señores ramfi dice dímelo info que lo que carlos dice que lo que señores buenas noches a todos los que están conectando aquí veo muchísima gente conectándose déjame ver qué más dijeron qué más dijeron ok arturo arturo dice nuevo cero dice denisio hombre me falta el delivery ahora estamos en otro lugar señores estamos dentro de un estudio llamarlo así el estudio del tipo de infovehículos aquí tengo arturo que dice hola mientras esté despierto nueva escenografía jaja nueva escenografía señores que el jueves pasado me quille con esa música que pusieron porque es que todo como que se pone el fua me quille con la música me quille con el carajito la vecina con su gritadera me quille con los delivery y también para estar en un espacio más tranquilo porque eso al fin y al cabo molesta pal gatas dice aló aló big man big man dice buenas noches hermano buenas noches llegó el toque de queda de los jueves dice carolina santana así es carolina doña si usted está haciendo los plátanos para la cena dígale al hijo suyo que lo atienda si estaba friando un huevo que se queme a la nueve lo paga oye si el niño le estaba cambiando el pamper julga julga y hasta con la mano sin lavar pero siga viendo este live si acabó el preguntar a los mecánicos que vos vos no te haga daño llegó el live más bacano de la bolita del mundo aquí se habla de todo hasta de hasta de carro porque lo primero que se habla de chelcha y después de carro buenas noches dice josé josé gonzález vamos a ver quién más por aquí tengo gente hablando dice wey saludo visto en otra aventura ese johnny ventura el negro juan dice el hombre dice el negro juan tengo que acostumbrarme aquí señores porque lo veo como muy claro esto y eso entonces como que tengo que pegarme más para leer lo que dice que desastre señores vamos a estar en una entrevista el viernes el domingo perdón antes de comenzar a contestar les voy a decir dos cosas dos primicias buenas señores tú ahora sí así se ve mejor así se ve mejor espérense porque tengo como un poquito de calor vamos a prender un poquito el abanico porque usted sabe que en este cuarto no hay aire en el otro y no lo voy a hacer aquí tengo como un coloradito ahí que fue lo que me pasó señores oigan oigan lo que les voy a decir antes de contestar mañana alrededor de las 8.30 mañana 8.30 y a partir de ahí cada 15 días es decir un viernes sí y un viernes no estaremos en radio educativa 95.3 fm en la mañana con consejos mecánicos en el programa viva la mañana es decir si usted va para el trabajo mañana y usted quiere escuchar vamos a hablar sobre consejos de compra mañana consejo de compra del primer vehículo 8.30 8.30 de la mañana usted sintoniza o ponga lo de las 8 no sea mezquino porque esa gente necesita que usted lo escuche el entero pero venga canamar plasito mío a las 8 de la mañana usted sintoniza viva la mañana por 95.3 radio educativa el para el si va o para o para los otros pueblos no sé si cambia de emisora tendría que entrar a la página del ministerio de de radio educativa que es el ministerio de educación pero ya usted sabe que mañana a las 8.30 aproximadamente estará el tipo de infovehículo dando consejos de cómo comprar el primer vehículo en radio educativa y luego estaremos dos veces a la semana perdón dos veces al mes es decir un viernes sí y un viernes no dando consejos mecánicos en viva la mañana es decir que por la mañana usted va a gozar y estaremos transmitiendo en vivo por instagram es decir eso saldrá por aquí por instagram para que usted que quizás no lo puede escuchar entonces lo dejemos grabado aquí en youtube y pueda gozárselo así que ya ustedes a veces la primera la segunda este próximo domingo hemos sido invitado por el negro guan que anda por ahí al programa un coro en la radio y vamos a estar el domingo a partir de el programa de 11 a 12 cuando yo le dé la gana me pondrán a mí yo no sé si a las 11 atrás son si algo o a las 11 y algo hasta la 12 ellos sabrán pero su programa de ellos verdad pero el tipo de infovehículo va a estar compartiendo con ellos de 11 a 12 este próximo domingo así que negro negro guan tírame todos los datos por ahí como escuchar la emisora y eso para que la gente sepa es una emisora online y también lo estaremos transmitiendo transmitiendo en vivo por instagram pero hay una diferencia que el negro guan no vamos a hablar de mecánica es una entrevista para que usted conozca más sobre víctor sánchez el tipo de infovehículo quién es de dónde salió si nació en el verano del 56 y y nació simón o nació más para adelante y nació ramón todo eso usted lo va a ver lo va a ver en vivo lo puede escuchar también por él lo puede ver grabado como usted quiera pero véanlo para que se lo goza así que ya ustedes saben mañana en la mañana sintonice 95.3 fm o aquí en el live de nosotros que estaremos hablando de consejo para compra del primer vehículo y el domingo a las 11 de la mañana o cuando al negro guan le dé su gana porque su programa es de él y uno paga un chile ahí entonces yo no puedo mandar el programa ajeno vamos a estar ahí compartiendo pero esa es una entrevista una entrevista una entrevista usted sabe que uno chiquito yo pues eso señor eso es parte de la entrevista usted no puede una entrevista de que cruz y que no lo tiene que dejarse sentir verdad porque como entonces vamos a seguir leyendo por aquí el día sol saluda recomiendo un mecánico un taller bueno bueno tenemos patrocinador carlos que es aquí no auto service que está en la zona oriental no sé exactamente lo que tú quieres también tenemos a luis freno que trabaja el tren delantero freno no sé exactamente qué es lo que tú quieres si es para comprar piezas tenemos a asn asn que está en la 20 así que si usted quiere pieza también vaya ahí no sé dónde más dice big man víctor excelente con la vitara muchas gracias mi hermano por la evaluación big man van troy a pero señores conocí a big man lo que no sabía que será su usuario pero ya sé que big man fue el que le hicimos la revisión de una vitara señores ahí lo conocimos compartimos un poco con él y eso es lo que se trata señores compartir con ustedes yo le voy a pedir un favor señores me pasó un par de veces que ustedes quieren cómo poner malo cuando me ven un tigre tan feo como yo digo señores cojan los suaves cojan los suaves vamos a un concierto señores de verdad me siento contento y agradezco señor el apoyo que ustedes me dan y nos dan a infovehículos que ya somos un equipo ya no soy yo solo y aunque yo sea la cara de esto verdad pero no no soy solo ya entonces me siento contento cuando yo veo que ustedes al ver comparten conmigo y se sienten familiarizados señores que es lo que yo quería con cuando empecé con infovehículos no pensar que que infovehículos era simplemente algo para ayudar a elegir tú no revivo que yo que pero él no 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 sino que haya un acercamiento real que usted conecte con uno porque aquí en república dominicana carece o carecía porque ya está el tipo de infovehículo de información de verdad que alguien se ponga los pantalones y diga las cosas como son sin importar que no haya patrocino de dealer porque digan hoy yo no lo voy a yo no voy a hablar con un tipo que lo que vende cosas no no entonces así es que se debe de ser en los patrocinadores llegan y llegarán los buenos verdad porque no todos son malos pero eso es lo importante señores que ustedes se sientan confiados de que infovehículos es su sombrilla su protección en caso de comprar un vehículo o de cualquier información que yo mar y dice estamos activos señores si usted quiere constituir su empresa que le lleven su la contabilidad su empresa porque usted está loco con lo impuesto y no sabe cómo que se hace todo eso señores hablen con la gente de consultores rd ahí está aquí o mar y hable con ella para que le hagan su cotización para y usted pueda decir entonces poner su empresa señores así como infovehículos que ya es infovehículos srl y es lo mismo no es lo mismo ya ya tenemos caché ramfi cambie mi vehículo a gas y a veces enciende la luz del che que podría hacer si es recientemente ramfi eso es muy normal que el vehículo cuando le pongas gas pase eso porque porque hicieron por inyección especialmente porque el otro te lo prende y te prendes al carro es un chiste veo que están llegando mensajes de gente y preguntan ahora es normal porque ellos tienen que afinar eso usted gasta un poco más de prender el cheque es normal yo señores puesto como 6 o 7 equipos de gas por inyección y sé que es muy difícil yo creo que no he tenido el primer vehículo que de la primera que quedó nítido siempre hay que volverlo a llevar porque gasta un poco más o lo que sea para el gata civil cupé 97 no ven 97 2000 automático bueno los vehículos cupé y de esa edad para el gata más gente no es una buena compra porque usted sabe que eso es un vehículo que usted se lo va a tener que comer con yuca ya que tiene un mercado muy pobre no es malo no es que diga que te va a dar problemas y claro ya un vehículo que tiene más de 20 años tiene cédula botado ese vehículo salió en campaña va a hacer el coro a los partidos políticos es un vehículo viejo ya puede estar sano pero lo principal de estos señores que al ser cupé asumo que tú me estás hablando de un vehículo de dos puertas porque cupé para los que no saben significa cortado en francés cupé cupé me imagino que en también en haití debe ser de ser similar cupé lo que pasa que no hablan como con un acentico un poquito más pronunciado el francés como como con aquí entonces me imagino que un carro de dos puertas señores ya de esa edad por más bueno que sea es difícil y tener una buena reventa porque hay que contrale la gente no le gusta los vehículos dos puertas incómodo señores mañana todavía me quedan un par de cupo mañana mañana el curso de mecánica para no mecánico gracias a todos los que se han inscrito lo que se han inscrito hoy que fueron como dos o tres personas gracias mañana usted tendrá un contenido exquisito vídeo exclusivo para ustedes no wiri wiri el que no lo cogió que después no ponga chen vita y espera el próximo me gusta algo señores que con este curso por zoom mucha gente mucha gente del interior y y de fuera del país son los que se están inscribiendo fíjense como la cosa gente del interior es decir de que no es santo domingo que no tiene la oportunidad de que si lo damos presencial puede pueda ir y gente del interior del país del exterior vamos a seguir leyendo por aquí brito brens dice saludo saludo del arroz ese mío dice realmente seguro confiable andar con un pedazo de plomo anclado a las gomas cuando se hace un balanceo tengo que tener eso para siempre vaya otra forma compraste un aro nuevo entonces de la rosa de verdad yo no conozco otra forma por lo menos en república dominicana esa es la forma que yo veo que hacen porque el aro le ponen eso porque quizás tiene un salto y con eso compensan el peso para que haga su rotación correcta eso no te va a explotar eso no te va hacer que gaste más gasolina eso no va a ser nada de la rosa eso lo voto ve a vehículos del año vehículo de dos años de 20 años o sea que hay cosas señores uno no tiene que preocuparse aprender a vivir con él y esa es una de ellas hasta ahora yo si de señores si hay algún fallo un error o algún otro mecanismo y alguien lo sabe que me lo comenta aquí porque yo no conozco otro acuérdense que yo me baso en información dominicana puede ser que usted me diga si porque en londres están usando que bueno pero eso en londres pero en república dominicana yo no conozco otro víctor digo buenas víctor dice carvajal tengo un corolla 2003 me consumo un poquito de aceite es normal todos todos absolutamente todos los vehículos deben consumir un poco de aceite lo normal lo normal es vamos a poner un promedio de un cuarto entrecambios lo un poquito exagerado dos cuartos entrecambios fuera de ahí juega de un san juega tu san juega tu san juega tu san pan porque un vehículo normal señores el aceite está trabajando a una temperatura de 90 grados con fricción unos pistones así y si es de subaru así entonces eso hace que se desgaste y es normal que un vehículo entre cuatro hay algunos señores que entre cuarto y cuarto lo que consumen es tampoco porque yo sé que va a decir una gente el miel no consume ni un king el miel más bacano señores consume lo que pasa es que el tuyo consume tan poco que no sé no se nota no hay que no hay que echarle más hay vehículos que sí que hay que echarle por lo menos un cuarto cada dos mil quinientos kilómetros algo así pero no significa señores pues yo tengo esta boca como roja y yo no compré nada es para que después no crean y que yo me puse brillar labios y me veo como esa boca roja espérate que la letra de ustedes están ahí no me déjame tengo que buscar una gente esa que maquillan a ver para hacerlo live maquillado el caso de señores que eso es normal no hay que preocuparse si es fuera de ahí ya te lo dije juega tunzan juega tunzan y cogel uno por favor juega tunzan seguimos con josé ramón hermano porque los ondas acos del 94 97 son más baratos que los del 92 porque salieron muy malos de transmisión josé ramón un vehículo problemático de transmisión onda siempre tiene su problema de transmisión pero ese acos del muy problemático y la gente le sale corriendo y por eso se venden a esos precios baratos josé castillo dice el mío el mío veo que se ha conectado señores joas cosmetic si usted tiene ñañana nacido sarampión viruela tiene cualquier manchita de un chele un ojo de pecado lo que haya quedado úselo producto de joas cosmetic para que se le limpie la piel la piel seguimos aquí con anthony dice hola qué tal el indio el antro 2015 que lo que antony dime exactamente la pregunta me imagino que qué tal el vehículo como sale general verdad no es más los señores ya lo ha mucho de la landra si usted lo trajo lo compró un día el que lo trajo reventado y no le da su mantenimiento le va a explotar en la mano pero es un vehículo que no es malo si se cuida recuerden sé que hay un day su debilidad el tren delantero en general los arrodamientos y suspensiones y los plásticos interiores son su debilidad pero un vehículo un yundar cuidado señores puede aguantar porque hay un day no hay que tantos problemas y ni kia tampoco excepto los motores de de que por les cuido a veces dan su palo y ok pero son vehículos que se pueden cuidar y el antra no viene con g de y por si acaso pregunta viene con un motor normal doc que es inyección multipunto de o h cta que eso es que tiene doble algo de leva pero no es g de y entonces seguimos por aquí un turno juan reinoso dice saludos saludos para usted vamos a ver que seguimos por aquí evelyn evelyn pm es decir que evelyn nunca está despierta en la mañana solamente pm se ríe a naomi méndez a naomi méndez si no me equivoco a naomi méndez es la co-conductora del programa que estaremos el domingo con el negro one que es un coro en la radio entonces ya ustedes saben así que un saludo para ella hay contra él moví esto en vivo esto en vivo hay lo moví con los pies sin querer no porque yo estoy como mucho sin pie verdad lo moví sin querer cuál es el problema seguimos con nuestro la ley como va todo pronto veremos el día de infovehículo dice que él bien bueno tengo que decir que estamos un poco rezagado con eso ya que me dos socios están como pensándolo ya ellos parece que no han entendido que infovehículo aquí tiene mucha credibilidad hay uno de los dos que si el otro que está como veremos pero le buscaremos la vuelta señores para ver cómo por lo menos este año le traemos un carro para que se maten entre todos lo va a poner un papelito y mira aquí traje el carro lo que pasa señores que no todo el mundo va a querer vender vehículo conmigo señores porque que usted le da una lista mira esto lo que yo vendo y esto no y eso tampoco que son los que salen más barato en subasta como esos vehículos esos vehículos baratosos así que aquí se le gana muchísimo entonces espérate pero es difícil claro ese no es el concepto de mis dos socios ellos están alineados conmigo pero ustedes saben que se gana menos hay hay más dificultad de conseguir los carros y por eso es que la están ahí analizando yo que pero buscaremos la vuelta señores yo no juego la loto pero si usted se la saca donde aunque es un millón para yo traer vehículos y yo lo acepto contento y digo aquí en todos los lados que usted me lo regaló ahí está publicidad algún carro chino que valga la pena dice carlos 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 los carros chinos vamos a hablar un poquito de los chinos el segmento de los chinos hablamos de los chinos ahora señores hablando de los chinos usted ven como yo entro los segmentos y salgo ahí esto es bacano los vehículos chinos en su mayoría utilizan tecnología vieja de marcas japonesas japonesas es decir le compran a nissan el motor que utilizaron en 2005 por ejemplo a 2008 y se lo ponen a una de sus camionetas 2020 tiene un motor japonés pero de la de una tecnología vieja ya no el motor reciente yo comprar la tecnología vieja eso lo hace que mecánicamente no sean tan malos de hecho ni siquiera lo que traen sus propios motores y eso son de que están malos pero que el chino le falta calidad estéticamente se desgastan rápido los radio de los chinos la mayor yo no yo no he visto el primero como que sea suave no son como touch son push ahí dale con el codo para que usted cambie porque son un poquito como no se le falta entonces eso hace que con los años un vehículo que te dure cinco años por ejemplo un vehículo ahora mismo de cinco años dos mil dieciséis dos mil quince por ahí está sano si es un vehículo de buena calidad nuevecito sin embargo un chino ya usted lo nota como que se le nota el uso como si tuviera doce años imagínese cuando tenga doce dónde estará póngase a pensar dónde están los b y d amarillos que trajo una vez el gobierno y se lo dio muchísimo hasta siete esos carros fue en el dos mil días dos mil once que trajeron esos carros y cuánto usted ve en la calle lo que ven cómo están o sea que esos carros no aguantaron ni siquiera una década por eso el que compra un chino está votando su dinero excepto los eléctricos que tienen buen precio como son eléctricos no tienen tanto componente y puede funcionar excepto los eléctricos que tanto es el consumo de la forest pro del 2014 dice sabrina alba gómez pero no me diga que te sabrina gómez la la que conductora de un programa de radio y eso y que tuve masterchef dime si ese sabrina dime para que me consiga un patrocinador sabrina si eres tú ahí a mi favor a y tuve una tira más famosa tú sabes puyo ahora que estoy empezando y estos tigres me conocen un chin a mi favor sabrina y te contacto por el m después no te saben señores porque uno nunca sabe si esa sabrina que me está preguntando porque la cara se ve chiquita de mb se ve pero se ve como rubita pero que la otra picadita pero vamos a ver si esta sabrina sabrina yo te puedo decir que depende porque tienen motores b6 y motores cuatro cilindros el combust con un turbo que sigo que se te va a dar un par de kilómetros más pero yo te puedo decir que andan como entre en ciudad entre 20 y 25 kilómetros promedio en cualquier motor que tenga recomiendo mejor el motor b6 los motores ecoboost son medio ñoño problemático porque es un motor gdi con un turbo señores gdi con un turbo turbo problemático gdi ñoño es una combinación como difícil para así que ya usted sabe sabrina se me cuida sabrina y si fuera de masterchef un saludo buenas noches saludos a todos y todas y se carolina santana muerte risa carolina debe estar ahora mismo señores en su casa comiéndose un señores le voy a decir algo que me imagino que carolina está cenando con plátano y cuando usted va a cenar con plátano y salami pida que sea como la misubishi montero como así el plátano con salami señores no se come con una rueda ni con dos ruedas ni con tres ruedas ni cuatro ruedas con cinco ruedas la montero traen cuatro ruedas y una traba de respuesta entonces cuando usted le eche en su cena pida que tenga mami échame salami como la montero como así mi hija como la misubishi montero si no me echan cinco ruedas no me den plátano con salami dice big man ah pero tú haces ese comentario justo cuando hablaste de mí tú quieres caer presa jaja señores vimos un comandante comandante y comandante no vi mande un hombre de tío tu nombre serio y responsable tu nombre de los míos a corneal dice buenas noches hermano una jipeta de 300 a 500 mil pesos la montero 2008 bueno pero a corneal y como tú me hablas de 300 mil a 500 mil hay 200 mil pesos de diferencia hay mucha opción entre esos rangos la montero 2008 no es mal vehículo las piezas son caras porque no es tan común hay que ver si el motor es diésel señores ya un motor diésel de 13 años puede ser problemático si es de gasolina y está cuidado no es mala señores no es mala es muy buena resistente el problema que como no hay tanta y las piezas son caras cualquier pieza de esa te pone a juega de un san juega de un san juega de un san pide el uno por favor y juega un san pan entonces eso lo tiene que tener pendiente dice mariela pérez le da malo mariela seguro tiene poco tiempo tiene poco tiempo siguiendo la que dice que le da malo porque ya sabe que peor de ahí nos da dice el negro guan así es señores puede sintonizar este domingo de 11 a 12 pm a través de están estándar radio eso es lo que no quería mencionar para no decirlo mal porque no recordaba si era estándar o si era si la r están radio o sea si están si la r están radio entonces no quise decirlo pero ya negro guan lo confirmó estándar radio en facebook y síguenos en instagram a través de un coro en un coro esquina radio y están radio así que ya ustedes saben señores un coro esquina radio y están radio estando al radio pueden buscarlo y ahí estaremos hablando plepla y también a través de mi instante estaremos compartiendo la entrevista y luego se va a subir ese vídeo a used to para que usted vea toda la información del tipo del tipo de infovehículos rd dice denny el tipo de infovehículo es una celebridad el dm ya la pregunta no son sólo de carro no chachos me preguntan yo soy psicólogo yo soy el tipo de infovehículo yo tengo que darle consejo a ustedes hasta de cómo poder comer mucho y adelgazar eso no lo sé así lo supiera no tuviera gordo verla uojo dice que yo madre muerte risa no pero yo la gente me pregunta de todo señores señor ha llegado un momento el martes pido excusas que no pude estar en el martes de pregunta un familiar mío falleció y estaba en el interior y así como quiera señores tuve como 40 y pico de preguntas y llega un momento que cuando se me acumulan tantas preguntas tengo que responderle nota de voz señores porque yo siempre respondía por mensaje pero se me acumulan tantas señores oiga sin el martes de preguntas tenía 41 42 en el dm imagínese si era martes de preguntas o me sube más de 70 aparte de la que respondí en la historia verdad entonces se me suben demasiado y tengo que responderlo por nota de voz el caso que le responda sí o no verdad además si usted está más seguro porque escucha la voz mía no dice que cuando viene a ver por su tigre a responderme a él no le responde siempre el mismo tigre de info vehículo a mí me da risa señores que muchos de ustedes cuando yo le respondo dice oh pues me respondiste tú el que hablo en los vídeos señores el que hablo en los vídeos el que hablo en los live el que hace el programa de radio el que hace los vídeos de los sábados también el que va para la entrevista ya con el el que mañana va a estar en 95.3 a las 8 y media de la mañana el mismo tipo de vehículos señores los boni aunque he dicho aquí que ya somos una empresa porque señor aquí yo tengo somos cuatro personas ahora trabajando tengo una persona para la edición michel que está conmigo en el programa otra persona que está conmigo vamos a llamarlo en la parte administrativa cuando usted me pide un carro y me ayuden eso se va a encargar de la parte de los patrocinadores todo eso es decir porque señor el tipo de vehículos estaba volviendo loco con tanta cosa y no queremos bajarle la calidad a esto así que yo agradezco a todos ustedes agradezco a todos ustedes porque por ustedes estamos creciendo bastante señores les recuerdo mañana el curso mecánica para no mecánico por sólo 800 pesos y si le hice una revisión a su carro este año usted solamente va a pagar 500 pesos inscríbase que quedan cupos y mañana a las 8 30 de la mañana estaremos por 95.3 fm radio educativa en el programa viva la mañana hablando de vehículos dando consejos mecánicos estaremos allá un viernes y un viernes no también estaremos transmitiendo aquí por el live lo que vamos a hablar mañana el primer la primera intervención de nosotros en ese programa será sobre como mi primer vehículo que compro la hay que ver cuánto usted tiene aquí porque gente que dice ay yo necesito mi primer vehículo cuando tú tienes 25 mil dólares abusadores abusar comparte lo que te dé la gana pero el pobre que tiene 125 o tiene 210 o tiene 80 y va a financiar a los otros dígame se es difícil así que buscará la vuelta a ver qué puede conseguir cuál es la moda dejar en el letrerito del cibo en los carros carlos yo dije eso la semana pasada que el dominicano señores con lo que se coja le dejan el letrerito amarillo de hecho yo hice un vídeo youtube relajando eso de que cosa que el dominicano hace cuando compra un carro que les puedo decir que ese vídeo claro con mi permiso lo reprodujo alexander coleones que trabaja en el mañanero un comediante y lo llevó como una como una rutina el mañanero decir que ese vídeo de cosas que hace el dominicano cuando compra un vehículo lo puede buscar en youtube cuando se acabe la idea me veis y salen a ver el vídeo están ahí a mejor subió uno no se salieron entonces ese vídeo de cómo o cosas que hace el dominicano cuando compra un vehículo está en youtube vay y búsquelo y eso se reprodujo en el mañanero señor el tipo de vehículo ha hecho cosas bacana y no se crea eso es señores eso es gadejo porque cuando te compro un vehículo de inversión una cosa que hacemos vehículos y espérate que me movió ahora me veo como 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 borroso ahí volvió hacemos vehículos en este país todos los vehículos son importados o lo trajo la casa o lo trajo un dealer o lo trajo un pendejo que lo quiere vender pero alguien lo trajo señores quítenle ese letrerito que se ve muy ridículo señores me da ganas de cada vez que veo una gente bajar el vídeo y vocearles quítale el letrero que se ve ridículo pero la gente para llegar a su barrio y echarle güere güere dije yo compré un carro importado y él el vecino del 90 pero de quién es lo hicieron aquí al menos que verde o amarillo porque para concha una puerta roja un bomper blanco una cosa del otro lado de naranja tiene el otro lado de marrón y ese importado también cariño pues vamos pegar a todito el sticker amarillo no se frizó el vídeo no es pensando que todavía seguimos aquí aquí seguimos aquí seguimos ya ustedes estaban pensando en su internet y que se me frizó se me frizó dice yo acometí buenas noches la gente de la ñáñara que quita ñáñara señores hola qué tal visto el saludo de este güey señores mi gente de güey yo estuve por allá son como dos meses porque estuve por el güey más o menos mirando una carcachita por ahí pero no quedamos nada porque estaba medio de cacaray la doña quería demasiado y es doña si no vamos a que los restos sean con cosas con orden a a de rs eso como la aseguradora de salud dice saludo de santiago el hombre está en santiago allá mi hermano que omar y dice cupe muerte de risa comparación que eso renta una cerebel y rafor 2014 si tú me preguntan leo con cuál me quedo comercialmente la cerebe es la mejor opción ahora yo te puedo decir leo maneja las manejas la porque la gente compra lo que le diga el otro a porque hay un tipo que hablan las redes no maneja la vez cual le guste más ahora comercialmente la cerebe es la que tiene mejor reventa la que es más común en la calle por eso mantiene más su precio y en verdad pues se puede decir que no es mal vehículo mecánicamente entonces está por eso su agua es verdad entonces esa tiene como una ventaja sobre las otras copinas del pontiac bike gt 2009 el señor del seguro ars me pregunta eso y le digo bueno el pontiac recuérdense que el pontiac bike tiene la misma mecánica que el toyota matrix es decir que tú te va a encontrar con un motor y una transmisión toyota las piezas estéticas que se te van a poner difícil porque no son comunes quizás una mica que te rompan o lo que sea pero el vehículo mecánicamente si está sano no es malo arturo dice clase de idioma enseñando un poquito de todo el hijo de maría y yo soy el hijo de de ni gran que dice esto yo te estaré ganza en el 2021 vale la pena yo le voy a ser sincero señores yo no daría que 180 mil pesos por un estarle por un ganza por un la onda esta como que se llama como fue el nombre el onda que no el fit el que estaba antes hoy eso que es una revisión de esa la semana pasada el onda pailo que pailo si pailo la peta bueno te saben el ondita chiquito el onda logo el onda logo señores por dios porque gastar tanto dinero en una cosita una cajita de fósforo busques otra cosa ahora si te la están vendiendo a buen precio ya otra cosa pero dar casi 200 mil pesos por un carro de 20 21 años que nada más un guía esa es mi opinión hay otros modelos que pueden funcionar pero si estaba buen precio yo te diría que si está por ejemplo la que yo vi se la dejó en un día y se la dejaron en 170 y estaba muy sana repintada verdad porque ya un vehículo de serán repintada pero no tenía líquido de nada son vehículos que quizás yo diría que de 150 para abajo debería ser su precio ideal pero en este país todo vale muchísimo incluyendo los carros dice marco dímenos mi hermano aquí tranquilo hablando plépa de carro uno de otra aquí vemos que dice a con el hermano una gipeta de 300 a 500 un taller para un nissan march una gipeta de 300 a 500 bueno yo te la respondí la montero pues una onda pailó bueno que la pailó si es de los mil ocho ya 2007 tú la puedes conseguir porque la primera caja dieron su problemita de transmisión y eso ya del 2009 si cambió muchísimo mejor pero que demasiada gipeta hay entre 200 mil pesos de diferencia y un taller para nissan march bueno yo siempre anuncio aquí a nuestro patrocinador aquí no auto service busquero así mismo cuando se acaba el live no ahora estaba comiendo remolacha dice jose es el problema que yo no estaba comiendo nada señores de hecho no se me vea así en vivo no sé por qué aquí se me está viendo los labios y porque yo no estaba comiendo absolutamente nada de hecho por costumbre por costumbre señores antes de los live yo trato de no comer ni de beber nada frío eso te lo enseñan en la escuela nacional de locución otro ribera porque porque el tal hablando tanto y eso puede hacer que tú repitas la comida o que te sienta mal o que te ponga ronco si bebiste algo frío y entonces yo trato de no comer nada entonces no sé por qué se me ven los labios así señores eso es para que se me van carnosos y jugosos y ahora con la cancióncita atrás tirurim tim tirurim tim no sabe qué cancióncita le hablo voy a buscar aquí en el otro celular porque usted me preguntará de qué canción es que me está hablando el tigre vamos a buscarle la canción para que usted se vea pues apure que nos queda tiempo para responder por si usted no sabe qué canción es la canción que es el emblema vamos a buscarla estamos buscando no desesperéis no desesperéis y mi madre de amén poner esto en vibra dar oiga la y oye eso es lo que me salió un anuncio porque esta gente vamos a ver ahí se escucha esa es la canción que determina amor si usted escuchó que su vecino a las diez y media de la noche apagó todos los bombillos dejó el hijo donde la suegra y puso esa canción cita de amor por favor no vaya donde el vecino de que vecino se me acabó el café o pétenme su plancha que la me hace daño y mañana tengo que salir temprano de esa gente disfrutar porque esa gente están en otra cosa es la canción cita del amor vamos a ver venga que hablamos de todo opinión del subaru legacy subaru buena marca legacy vehículo verdad desde la marca que es traga un equipamiento vamos a decirlo bueno no sé de qué año tú me estás hablando las piezas de subaru son caras y difíciles en este país si tú no sabes yo le digo siempre que va a compro su barro tú sabes comprar por ebay si cómpralo sabe no sabe comprar no no lo compre porque porque hay muchas cosas que te vas a ayudar comprándola por internet porque aquí son carísimas y escasa pero por internet está de todo porque su barro una marca que se vende muchísimo en eeuu hablando del 2009 opinión por favor dice manuel cito manuel cito eso fue su mamá que le dije que él se llama manuel cita ay mi manuel cito mi manuel cito y él se lo creyó y se puso así de que manuel cito manuel cito la urlanda déjeme decirle que creo que es poli tour creo que es que tiene varias urlandes de esa y andan funcionando no un vehículo malo no tiene tanta tecnología no es tan común su pieza son un poquito caras por eso por no ser tan común pero aparecen están ahí no es mal vehículo si está cuidado hermano que opinan del ponte ya respondí eso al hombre de la rs a esa promo va dice joas aquí te tengo en la bocina para que los vecinos escuchen a para que los vecinos aprendan pero que no le bien vecino que lo que compren sus productos para la ñañara con joas con meti deje tal de tacaño y que yendo a las tiendas por ahí y que compré un polvito que allá a una cremita que ya una crema de esa de como de cacao y comprense la ayuda con meti tacaño y que hay dios mío yo te quiero ayudar yo te quiero ayudar pero compren los productos tacañasa esto no va a ir a los cuartos por ahí y andan di que apagando velita yo así sé que para que aprendan de vehículo miren quién está ahí wilby wilby montero buenas noches de mi equipo favorito hayan gravier que habla que estamos hablando hoy toda la plaza del mundo señores me sigue que hayan gravier lo conocí en esta semana conocí muchos de ustedes conocí allá en gravier que vino desde santiago conocí a melanie la que siempre anda por ahí escribiendo que la mujer que le gusta los peajes a conocía a viguen bigón que se yo como que se llama me encanta por ahí comandante eh comandante conocí de mb que más es como siete revisiones no me acuerdo los nombres que conocí pero si de verdad que me da un placer cuando conozco ustedes que tienen alegría y confianza señores que una gente venga de santiago o venga de puerto plata o venga de higüey venga de las romanas como ha pasado en ocasiones yo tengo gente que han venido del seibo puerto plata de santiago de la romana de higüey de higüey varios de higüey a ver un vehículo así es mira con los ojos cerrados esperando que el tipo de infovehículo les dé respuesta y eso hace que tengamos que hacer un trabajo cada vez más profesional tenemos cada vez más equipos señores tenemos ahora una cosa que detecta la pintura si tiene un choque se repintado y está volviendo loco sólo dile cuando usted sabe que sea para ti con la maíz y yo mío me va a quebrar tipo este tiene siete repintado entonces por qué no me lo dijiste por qué no que no se venda señores pero dígamelo dígame que lo tiene por qué tiene que decirlo cuando usted saque el aparato espérate que está repintado tiene un golpe a pero por qué no se lo dijiste al comprador antes de él cuando llega el tipo de infovehículo que pronto estaré contratando un guarda espalda señores un guarda espalda un tigre así fuerte que no está atrás de mí en lo que yo estoy revisando por si un tigre eso me quiere desagachar o hay de un palo señores qué tipo de problemas comunes debilidades puede dar el mazda 63 del 2009 al 2012 cualquier problema electrónico porque ya un vehículo que tiene más de una década hay que ver cómo lo han cuidado pero un vehículo que no no te va a decir que no hay un problema como común en mazda si en esos motores de esos años si por ejemplo la cx9 tiene un problema que era no es que era un problema que para cambiar la bomba de agua era sumamente difícil y eso pero no no hay como un problema específico como por ejemplo alguno que es un problema de transmisión las transmisiones son electrónicas revisa sus sensores a ver cómo están las condiciones y eso pero no hay como un problema específico así por lo menos en este país gracias a dios hoy conseguí otra clave del wifi gracias a dios will be will be que conseguiste la clave por dios porque señores estos vecinos si se están portando mal con con mis seguidores vamos a tener que hacerle una queja formal opinión del punto de bairro sólo 10 muchísimas veces josé muertereza saludo dices a morales líder ninguna novedad sobre la lo de infovehículos iba a empezar a traer vehículos y se llan luego bueno comenté al principio del live ya luego de que los amigos me están medio lento mientras tanto señores tenemos vento una islander que se están jalando los moños como cinco gente por ella una islander señores que se trajo en el 2009 al país del 2005 la trajo un familiar mío y ha sido el único dueño en el país señores esa guagua es pop y una guagua que vive por arroyo hondo que la usan para acá que la usan para allá ya usted sabe que esa guagua está como una niña guagua así le he visto yo en dealer en 500 y pico entonces cuando viene a ver me la compro un dealer para revenderla porque no hay que hacerle nada está de caché entonces tengo como 3 o 4 gente matándose por la guagua pero pérez que hace un tiempo yo la voy a enseñar y el que tenga su dinero se vende pero tampoco verdad verdad porque no así entonces estamos tratando de ver cómo traemos vehículos ya ya luego pero la gente se están poniendo está medio durmiendo y dice un refrán que camarón que se duerme a 400 la libra hola los fit traen motor gd y dice diastonin los fit traen motor gd y señores yo no me acuerdo de esa bueno me imagino porque ser de diastonin porque lo revisé que creo que un 2015 no recuerdo si ese es gd y creo que no creo que no si sé que se vete pero no recuerdo si ese onda fit es japonés porque usted quizás me dice no te lo trae pero americano porque si yo sé que por ejemplo los civic y la serie b que traen el motor turbo gd y eso es gd y pero ese es específico el japonés 2015 no recuerdo si ese motor es gd y o no si alguien que mecánico aquí que me deje saber porque yo no me lo hace todo y dígame yo ando bregando de tapando motores todos los días para saber qué motor bien se me olvidó punto soy un ser humano dice le ando se nota mucho la diferencia en el bolsillo del consumo entre la fita americana japonesa se nota un poco le ando porque sabe los vehículos americanos siempre van a tener un consumo mayor no es que tú vas a gastar con una 10.000 y con la otra 15.000 pero si pone por lo menos si gasta 10.000 con japonesa por lo que sea 2.000 más con la con la americana pero vas a sentir más confort más potencia y todo eso porque una cosa compensa a la otra señores aquí tengo vamos a ver marco ruiz qué tipo de problemas comunes ya se la leí vamos a seguir por aquí tengo una amiga sufriendo por una for focus cantidad hasta apurito me da de no haberle dicho que eso no servía dios mío yo haz cosmetis señor perdónala porque ya lo sabía y no se lo dijo y a su amiga amiga tengo el corazón herido mi amiga compro un focus que no da para nada malvada qué opinan a forecay 2013 dice daira señores daira nueva seguidora daira sale huyendo a eso si la tiene vende la mañana si te la compra alguien pero que no sea seguidor de infovehículo dios mío uno de los vehículos más problemáticos del mercado dominicano atento a mí lo digo y si usted quiere desmentirme vaya a los talleres de vehículos americanos y desmienta cuando te beso llenecito todo esto con la transmisión de montar mala dice aquí francisco centra ve 14 2000 tu opinión un vehículo básico francisco de 21 años hay muchas mujeres ya con 21 años que tiene tres hijos y hay muchos tigres de 21 años que ya tienen cuatro años presos o sea en 21 años hace una historia y hay mucha gente de 21 años que ya están subiendo grandes ligas o sea que cosas logros buenos verdad o que ganaron un miss que si yo quien en su país para que no digan que nada más lo malo lo que quiero decir con esto es que es un vehículo que tiene ya mucho tiempo hay que ver sus condiciones básicos de los vehículos básicos así a veces el problema es que lo usan mucho por bolos miren lo que está pasando con el lexus señores con el lexus del reality show el vehículo le arreglamos varias cosas y cosas que se ven por fuera dije que están nítidas a no y eso está nítido pero cuando se prende el vehículo se hace cualquier movimiento aparece otro fallo cosas que se ven visualmente o en el escáner no salen pero es porque porque le pusieron algo coquí le amarraron algo con un terral le pusieron algo supuesto como para que no fallara por el momento cuando usted le arregla otra cosa que tiene más potencia el motor dispara entonces eso es lo que pasa en este país que hay mucha chapucería lo dice el tipo de infovehículo aquí demasiado mecánico chapucero y ahí es que está el problema de comprar un vehículo de esa edad pero si te encuentras uno sano francisco bueno eso no es malo aires se nota que es nuevo que ha preguntado 20 veces lo mismo hermano un buen taller para un y samar ya le dije también a con él que parece que es nuevo dice sorrento cerebel ya respondimos eso para el gato habla de auto viejo 100% reparables imagínate para el gato pero yo compré un lexus 94 y acabo de decir que estoy pasando trabajo porque tiene muchísimas cosas y ese carro señores de pintura está en la lata ese motor no está de que apoyado o sea yo compré una de las de los vehículos del 94 que quizás en mejores condiciones estado excepto su interior que tanto roto lo haciendo y lo que pero a nivel de pintura y motor y transmisión el vehículo no tiene de que tantos detalles como algunos que tienen a no mira esa bomba de toyota pero la transmisión es de nissan tiene un flujo de aire de misubich o sea una adaptación una locura entonces es difícil es difícil usted ponerse de que con vehículo viejo a arremendarlo aquí déjame ver qué dice aquí y donde yo dejé señores tengo que hay vamos a enseñarle agua info vehículos si usted tiene se compre agua info vehículos y se poten se le parece algo déjenmelo por ahí saber a ver te quita la c agua agua info vehículos info agua rd que opina de la forma de 2004 consumo mantenimiento y su precio en rd muy buen vehículo el aire rachel con 10 muy buen vehículo pero su consumo es alto su mantenimiento son caro porque es un vehículo de alta o sea de alto consumo no no un vehículo y que para datos los días y que da mejor trabajo en él así que tiene que tener en cuenta eso pero es excelente vehículo a pesar de los años te lo ve nuevecito por ahí algunos pero te quieren cobrar 700 mil pesos por ella ver si 2010 a 35 por galón en ciudad y entre carretera está bien rendimiento lo que tú quieres el que yo vendí 2008 nunca yo le puedo saca más de 30 de de 35 barbarazo está sobrepasado de bueno que opina que en vez de comprar una de su big por la altura libre al suelo comprar un sedán o se dan compacto y levantar la suspensión puede ser peligroso porque tú levantarlo mucho puede hacer que pierda estabilidad y eso puede ser peligroso ahora levantarlo un poquito quizás yo una pulgada media pulgada puede ser ahora llevarlo a la altura de que de una de su big o algo así eso puede ser peligroso saludos que opinan a su barú bueno lo mismo que dije su barú si usted sabe de comprar en internet a puede comprar si está sana si usted no sabe comprar por internet carlos no se mete en eso porque aquí le van a dar por ahí lo van a mandar a y juega tu san juega tu san y con el uno por favor juega tu san dice ese jiménez que está en la forex que 2013 dios mío otra gente que le diga ese jiménez que eso no sirve dice aquí luis jesús saludo visto el cual elegiría toyota tacoma toyota hilux dependiendo para un uso normal la tacoma más cómoda pero la hilux es un vehículo más de trabajo y tiene mejor revente y todo es copina de la cargato 2003 es encontrarla sana el problema es encontrarla sana señores alguien que le diga a mi mamá por favor que me deje de estar llamando que estoy en el live doña denny por favor no me esté llamando que estoy en el live me está bloqueando la llamada muchas gracias entonces seguimos aquí qué opina de la cargato 2003 es un vehículo que puede salir bueno si está sano encontrarla sana muy difícil ahí es que está el problema bendiciones para el mejor dice el estatifico ese de lo mío ese de lo mío dame ver me quedan 10 minutos vamos a ver si avanzado digo 2 minutos 8 minutos el que nos tiene informado así es habla del escudo y los bolsuaguen que tú quieres que te diga manuel porque hablar de ellos así tres horas como que no tiene ahora tú me dice algo específico y te lo comento escoda pieza cara va alguna la comparte con bolsuaguen bolsuaguen aparece en la pieza un poquito más caro todo pero el que tiene poco presupuesto y conoce un poco el mundo europeo se puede meter en ellos señores yo he tenido bolsuaguen escoda un escoda fabia y un bolsuaguen jetta claro no puedo recomendar igual porque yo tuve un escoda fabia 2000 2000 en el 2006 era del año y un escoda y un bolsuaguen jetta en el 2010 lo compré no el 2009 lo compré porque cambié de ese para el otro programa grande pero era 2002 porque ya no tenía la misma fuerza era 2002 pero estamos hablando un vehículo de siete años en ese momento cuando lo compré le hice tres años y todo bien ahora no lo mismo por ejemplo en 2002 ahora que ya han pasado casi 20 dice el que no ha aclarado mucho tabú así mismo el estatifico visto le digo alberto dice sin visto como se invito responde por nota de voz así es más rápido dice manuel si eso lo que estoy haciendo yo quiero empleo en esa empresa mi niña pero que empleo y aquí si estamos de cacarado es que viendo a ver porque ustedes mismos me ponen a lo que habito yo tengo 50 mil pesos y quiero un carro y yo vuelto loco y sin idea buscándole un carro 50 mil y después me escribes tres días después visto el excusa me ya yo compré uno de 800 mil entonces pero dios mío me pidió una cosa a mí de un presupuesto y compró otra cosa totalmente diferente explícame y el tiempo en su vehículo lo que ando es el iranzo dice yo también el danzo se le acabó el cuento ya señores de mire se le acabó la chelcha de lanzo de los motoristas porque cambiamos de escenario sí porque no podemos estar con esa chelcha un buen taller para analizar marse señores amarra con niele a eres por favor eso sí se ve feo dice leo ruiz que es lo que se ve feo saludo yo me veo feo gracias saludo víctor saludo hasta lo venden el letrero ese dice lo real el 3 la gente está como lo que saludo de santiago dice clase de 22 saludos de demón que le está de bragañita dice grego visto tu opinión sobre a más reloares es por el que hay malísima por el que claro aclaro que el 2002 al 2010 fue la mejor el mejor producto de ford esos años richard saludo de santiago tiempo siempre activo muy bien vamos a ver para que no se me quede ninguna dice grullón batista capa como capa capa y espada a logo así eso fue ahorita señores estoy atrasado con la pregunta cuál recomienda más el bike 180 o el yo prefiero el bike porque el bike es más económico y da un rango más grande con por lo menos 30 40 kilómetros más muy bueno tu comentario dice carlos manuel qué pasa si tú tienes una licencia automática ya no en un vehículo mecánico ya tú sabes lo que te toca y date galleta con lo me o con lo dije se visto es la válvula y hace o la pcb que cuando está de cambio hace que el carro tiemble puede ser la y hace para cualquier cosa te puede hacer que el carro tenga un punto de verdad de lo que tú me está hablando ahora me imagino que tú me está hablando en el ralente ahí debe ser la y hace víctor el duro los vehículos en el red nombre hotel california ya ustedes saben se la tiré no yo le tiré que él es whisper fue que él es whisper gracias por tu consejo visto se inyectó votos pero y que lo que el señor es que lo que me dicen digo que yo tengo en la boca yo no tengo nada señor yo no me he inyectado nada por dios y lo está negando como todas las dovas las divas debe ser mera muchacha esa musiquita caballera hablo yo acometí le recordó muchas cosas jorge michael así mismo señor usted con 800 mil que compraría nada lo meto en un solar por ahí que voy a comprar un carro tan caro no mentira déjame ver quién fue que preguntó darlin el vídeo de esta semana del próximo sábado es hablando sobre eso 5 suv entre 7 50 y 8 50 que yo recomiendo así que esperan y qué tal con una cerveza 2008 vale la pena comprarlo hoy en día 600 mil en adelante está muy cara pero ese es un precio y si está sana puede resolver el que aplicando 2006 hay que ver si está sano porque hay mucho maltratado pero si estás en un vehículo para una ruta parigüaya te funciona porque a todo el que le menciono la marca mazda me dice que las piezas son como dar un ojo en la cara es mito realidad busca los dos vídeos rompiendo los mitos el que te dice eso nunca te dio más ya que vaya y busque está bien que la busquen un carry 2009 y compara la pieza a ver si van a ver una gran diferencia dígale que le dije yo el tipo infovehico puede ser que algo tenga una diferencia pero la mayoría de piezas cuestan similares quizá 200 500 pesos más pero no una cosa de que hay que ir de que a prostituirse por eso es un mito marco hay un vídeo del tema exacto marlin sabe de eso buenas noches copina del que alforte 2015 buen vehículo lo mismo que el elantra gracias marlin que lo que dice yo andy parra ese es el mara mara maracucho maracucho cuénteme qué ha pasado con el problema que tenías a tienes razón pero el motivo es que mi padre se llamaba manuel de ahí el apodo lo mismo pasa conmigo me decían beatico o me dicen beatico porque papá se llamaba visto copina de la cargato ya hablé de eso buenas noches copina de la kia sorrento 2015 ahí tengo un vídeo busque youtube máximo que tengo un vídeo que se llama la pregunta más preguntada donde hablé de esa guagua pues está acabando el tiempo déjame ver cuánto que no quiero dejar preguntas pero que ustedes no dejan de preguntar dios mío visto yo soy de santiago y si me toca ir a santo domingo a ver carro ya que estoy en ese proceso contigo que lo voy literal muchas gracias más lo que tiene que avisamos que se le ha antes porque nosotros ha aparecido uno de que visto yo estoy en el 9 para que me cheque un carro oye yo con otra gente en la zona oriental y vos esperate que yo no puedo coger para la autopista duarte ahora lamentablemente ya te dije hablando de la forma que eso no sirve a no también para guardar la espalda dice leo hay que ver los músculos leo tiene que tener por lo menos 25 de brazo recombina un lugar de tu confianza para el mantenimiento a la habitada o vea luifreno porque su seguro es a cosas que tú vas a cambiar aceite ok pues aguantando nueve cita no te lo recomendó el tipo de infovehículo big man big man visto yo soy de santiago si va santo domingo ya saben que te buscará ti búsqueme búsqueme señores tráiganme dulce de para allá porque usted viene con la mano vacía todito nuevos términos guagua 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 pop y hoy mi madre qué opinas sobre la volvo no hablamos de vehículo de lujo marlin qué opinas del más de atrás más de hacer ya hablé de eso el life está creciendo eso está bueno sí señor este lado de más de 1500 gente entre instagram y youtube grabado mucha gente me dice que lo ve grabado por el tiempo pero dice hola danilca julio cueva por cuánto debe andar un cibi 2000 americano o te lo quieren vender hasta 2 y pico yo no daría más de 160 170 por un carro tan viejo pero lamentablemente andan hasta en 2 y pico si están sanos desde que vi el vídeo de la gasolina jamás he vuelto a echar gasolina premium gracias carvajal que me hiciste caso dice melin saludos tarde pero seguro eso es lo importante que opina del leso no hablamos de marca de lujo y porque tú tienes un leso porque si señores porque no iba a comprar un carro viejo para esta obra si no era una marca así glucerna que lo que crucerna señores se acabó esto se acabó esto mira queda muchísimas preguntas porque ustedes no dejan de preguntar señores mañana a las ocho y medio de la mañana 95.3 fm o en el live aquí vamos a estar hablando de consejos en el programa viva la mañana y eso estaremos un viernes y un viernes no y el domingo con el negro guan y también señores el vídeo de la semana 5 jimpetas buenas de ser